¿Qué pasa muchachotes? ¿Qué tal? Estoy muy, pero que muy, pero que muy feliz ¿Por qué? Porque me compré una cosita que me acaba de llegar Y quería abrirlo con vosotros Porque me hace, no sé, me hace ilusión Nunca he hecho un unboxing Unboxing Y me apetecía hacerlo He de decir que he abierto la caja Porque he ido a abrirlo según me ha llegado Pero he dicho, oye, espera, para Stop, stop Voy a hacer un unboxing para la gente y para el canal Y tener de todo ¿A que sí? ¿A que sí? Os voy a enseñar aquí la caja Y ya os digo, está abierta de arriba La caja venía así La he abierto y he dicho, espera, para Stop, stop Bueno, vamos a ver lo que es ¿Dónde? ¿Dónde lo dejo? Uy, no había pensado en esto Vale, bueno, vamos a ver Ahí está Ahí está el filtro de esta cosita Uy, madre mía Siempre, siempre os recomiendo Comprar filtro, aunque sea Guarripe al principio Para ya no la luz y eso Sino por protección del objetivo Y así nunca vais a tener problemas De que se rompa la lente, el cristal Vamos a coger esta cosita Y la vamos a sacar Esto fuera Verdad Madre mía Madre mía ¿Podéis ver lo que es? Oh Es mi nuevo pequeño objetivo Que tenía muchísimas ganas de comprarme Porque es que es brutal No he leído una crítica mala de ese objetivo Amo las ópticas fijas Bueno, de hecho 50 milímetros 1.4 Y el Sam Jam 8 milímetros Esta es la tercera óptica fija Con la que me hago Ahora mismo estoy grabando con un zoom Y bueno Vamos a abrir esto Chicos, chicos, chicos Aquí estamos No he movido nada, ¿vale? Vamos a ver esta cosita Que tengo ya muchísimas ganas de abrir Porque tiene pinta de ser increíble Por lo que he visto en internet Ya sabéis Es el Sigma 35 milímetros 1.4 O sea, la apertura es brutal El 50 milímetros de Canon 1.4 Y es que es una apertura Que para mí es perfecta Me encanta Tiene un desenfoque buenísimo Uy, estoy un poco nervioso Yo uso Canon Es la gama Art Ahí lo pone De artístico Vamos a abrirlo y a ver qué tal Porque tengo muchísimas ganas El próximo photoshoot o book que haga Tiraré muchísimo Muchísimo de este objetivo Y haré un making of o algo Para ver qué tal han quedado las fotos Y mi opinión acerca del objetivo ¿Vale, chicos? Vamos a verlo La garantía La garantía Muy importante guardar esto Ah, sí, sí Una cosa que tiene este objetivo Que lo he leído Y me han dicho que funciona súper bien Es que lo puedes personalizar Puedes personalizar el enfoque Tanto el front focus Como el back focus Con un accesorio Que le enganchas al USB Y lo personalizas a tu gusto Me han dicho que funciona muy bien Para tema vídeo y eso Así que lo miraré también Y a ver qué tal funciona Y el enfoque de este objetivo Dicen que es brutal Que enfoca súper rápido Dejo esto por aquí Manual de instrucciones en chino Qué bien, me lo voy a pasar Leyéndolo en chino No, es broma Vienen todos los idiomas Así que me lo miraré Me lo miraré Siempre hay que mirar estas cosas Porque es información necesaria Y vamos a sacarlo por fin Para empezar ya Me parece un detallazo Que te lo traigan en una bolsita Juraría que no todos los objetivos lo llevan Y bueno, que es un detalle Que me gusta bastante Fua, como pesa Pesa bastante, no me esperaba esto El objetivo Y el parasol Vamos a montarlo ahora A ver qué tal está De tamaño y eso Vamos a abrir esto Con muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuidado La primera impresión es que pesa Bastante este objetivo Y eso significa que es bueno Porque el material no es plasticucho Como este que ya os he enseñado antes Este pesa para lo chiquitín que es Y este de Samyang Que es el 8mm También pesa Es material bueno De hecho se nota muchísimo Fua, me encanta Vamos a ver Lo primero que voy a hacer antes de todo Es ponerle esto Ya lo he dicho antes Pero siempre, siempre, siempre Antes de nada Comprarle un filtro No hace falta que sea un filtro carísimo Ni nada por el estilo Con que sea un filtro normal Del tamaño de la lente Que en este caso son 67mm Solo por protección Desde el primer momento Y yo siempre lo hago así Y ya está O sea, este objetivo Ya no le puede pasar nada ¿Vale chicos? Ya está Es un superhéroe ahora mismo Es inmortal ya La lente es increíble O sea, me parece Me parece una lente Bastante tocha La verdad Bastante tocha O sea, ahí se puede ver La lente Y es grandecita La verdad Parece que el objetivo No tenga ningún problema De fábrica Por lo menos en el diseño El enfoque parece Que esté un pelín duro Para mi gusto Pero bueno Imagino que Como en todos Al principio Siempre pasa Hasta que le empieza a dar uso Pero me gusta El tacto también me gusta De este objetivo No es igual que estos La verdad Vamos a ver con el parasol Cómo queda Uf, es que se ve bonito ¿Eh? Nada chicos Esto ha sido Solo quería ver Cómo era esta cosita Que a primera vista Me ha encantado O sea, no Parece que no esté Pero sí, sí O sea, me encanta Estoy súper contento con esto Y ahora solo falta probarlo Lo probaré en una sesión Que haga de fotos Me gustaría Pues eso Ver bien la apertura El desenfoque Y también lo usaré para vídeo Bueno Solo quería compartir esto con vosotros Porque me hacía ilusión Si tenéis alguna duda De objetivos Cámaras Cualquier cosa Relacional con la fotografía Que iré metiéndole más caña Al canal En este sentido también Para que veáis cosillas que hago Pues cualquier duda O cualquier problema Ya sabéis Comentadlo Yo lo intentaré resolver Y nada más Solo era esto Ya sabéis Si queréis dar me gusta Podéis hacerlo Y si queréis suscribiros También Y podéis compartir Que también También es gratis Todo en oferta Nos vemos chicos And in For the win And in